Nuestra receta de hoy son unas conchuelas a la Provenzal. Comenzamos calentando aceite de oliva en una sartén honda, donde vamos a sofreír brevemente unos dientes de ajo machacados o picados, her de Provence, un minuto nada más para que no se le queme. Transcurrido ese minuto le vamos a echar una cucharadita de pastiz, pastiz es un licor de anís. Luego agrega tomates picados, salpimiento ligeramente y cocine a fuego alto. Ahora le vamos a agregar las conchuelas y vamos a cocinar 5 minutos nada más. Recuerden que las conchuelas no deben sobre cocinarse y ellas van a ir al horno a gratinarse. Mientras las conchuelas terminan de cocinarse vamos a mezclar el pan rallado y el queso suizo rallado. Ahora voy a pagar el fuego, voy a servir en un moldecito que pueda llevar al horno para gratinar las conchuelas y los tomatitos con un poquito de la salsa. Ahora le ponemos un poquito de pan rallado y queso sucio por encima y mantequilla derretida. Y vamos a llevar a gratinar el horno en el horno previamente calentado. Nuestro plato ya está terminado, como verán ha quedado la corteza doradita, las conchuelas están divinamente bien cocidas y los tomates también. Lo pueden servir con pan o con arroz blanco como usted prefiera. Buen provecho. Buen provecho.